La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, detalló que sería importante visualizar el cumplimiento de los horarios. Teniendo como base 4.600 de aforo y en algunos momentos del año hasta un tope de 5.600, sobre todo teniendo en cuenta la conservación y la preservación de nuestro sitio importante de patrimonio mundial. Entonces vamos a seguir reuniéndonos, trabajando. Sí, aprovecho las cámaras de ustedes para hacer una invocación a los guías de turismo, a los visitantes y a nuestro mismo equipo y personal para que nos ayude a cumplir los horarios. Tenemos que cumplir con los tickets, con los boletos que dicen 6 de la mañana, tenemos que entrar a las 6 de la mañana. Vamos a también emitir una disposición desde el Ministerio de Cultura para que esos horarios se cumplan en coordinación con la municipalidad, mejorar la gestión del monumento, mejorar la gestión de los servicios culturales y turísticos. Por ejemplo, las mil entradas que se vendían presencialmente en Machu Picchu. Eso se está manteniendo, lo que sí también tenemos que ver la forma de darle más modernización y dinamismo a nuestro sistema, que ya tenemos, como ustedes saben, la página web que tiene y mantiene la dirección de cultura es solo para Machu Picchu. Tenemos que pensar también en el visitante que quiere visitar otros sitios, además de Machu Picchu, y necesitaría tener una misma plataforma para todos los sitios y museos del Perú. Manifestó que continuarían con la labor de digitalizar la venta de boletos a Machu Picchu, en lo que podría incluir también a diversos atractivos del país para el año 2024, como parte de un plan de trabajo que, pese a que recibió un rechazo por parte de Machu Picchu Pueblo, continuaría en pie. Pero sé que necesitamos servidores, necesitamos de, no solamente estructura del software, sino también un equipo que nos dé el soporte suficiente para que esta información que soporta la web no se pierda, no se caiga el sistema, que pueda ser robusto, y es lo que hemos hecho con visitar los monumentos, porque el país, si bien es cierto, tiene Machu Picchu como imagen, tenemos otros sitios arqueológicos también en las regiones y museos, que también hay en Cusco. Entonces tendremos que tender a eso, mientras el Estado pueda desarrollar una robusta plataforma que no tenga estos problemas que tiene ahora el sistema web de... ¡Gracias!